Hola, ¿qué más chicos y chicas? Aquí otro video de ¿quién? De su muy buen entrenador Pokémon, el gato Jacket. Y bueno, estamos aquí en Pokémon Ruby y vamos a seguir en esta saga para ver qué nos depara en este pueblo, o bueno, ciudad, que se llama Ciudad Malvalona. Venga, en este caso pues vamos a ir por este lado y pues ya como vieron en el layout o en lo que decora alrededor de la pantalla, Shinaz evolucionó, si es el caso pues hago que lo vean aquí, pues igual ya se dan cuenta. Más adelante como acá que son peleas. El aroma de las flores es casi mágico, te purifica el cuerpo y el espíritu. Ok, de verdad estas chicas están llevadas. Bueno, disparo lodo. Vamos a usar a otro Pokémon para que no me moleste tanto, porque a Freeze no es muy buena opción llevarle. A no ser que tenga un ataque sombrío. Oh, por Dios, ¿es en serio? Bueno, nada, que se lo comió. Eh, se lo comió vivo. Venga, China. Listo. Perdón por los ruiditos esos, pero no pasa nada. Roselia. Nada, nos quedamos. Quiero y tal. Y listo. Gracias, China. Uy, mira tú por dónde. Parece que he perdido. Sí, la verdad es que sí. Las flores, los Pokémon, me gusta todo lo que huele bien. Paso de cosas apestosas. Sí, claro. Me quedo en el que estarás así. Bueno, esta chica creo que también pelea. Aunque no haya ningún barco, puedes cruzar ríos y mares si tienes un Pokémon que sabe usar surf. Puedes contar con los Pokémon para un montón de cosas. Ok, bueno, entonces no cuento con ella. Cuando eres un pescador, tienes que estar bien equipado. Cuando eres un entrenador, tienes que tener un buen corazón y amor por los Pokémon, por supuesto. Me gusta tu estilo. Lo del entrenador. Lo del pescador, paso. Tiene un solo Pokémon. Vamos, Freeze. Listo. Ah, pues subí a cada uno un nivel más y por eso China evolucionó. Mi corazón no es tan bastante noble. Lo es. Me gusta tu forma de pensar. Ahora que lo pienso, la pesca es un combate entre pescadores y Pokémon. Ahí ya estás equivocado. Te voy a hacer mover los pies a mi ritmo. ¿Estos son como cantantes o no? Estos son guitarristas. Guitarritas vagos que andan por ahí. Como todo en la vida. Venga, Disuaro Lodo. Un Wismur. Venga, Shina. Tip de empujón. De un empujón lo quita de una vez. Y Magnemite. Enter Freeze. No, gruñido no. Ven. Dispáralo. Dispáralo. Gracias. Ahem. La, la, la. Sí, sí, sí. Un guitarrista... Una guitarra eléctrica no tiene por qué hacer siempre ruido. Si tocas con delicadeza puedes arrancarle melodías conmovedoras. Eso es cierto. He conocido bandas sonoras que tienen guitarras eléctricas, pero, o sea, siendo un sueño dulce. Bueno, vamos a curar rápidamente a Shina. ¿Listo? Y, pues, vamos a aprovechar para hablar con la gente. Lo siento por ese toporte. Ese toqué un botón mal. Cuando decidí al centro de récords, se actualizaron los datos de lo que más mola en la azuliza. Ahora esos datos son los mismos que son los de mis amigos. Ok. Ese hombre de ahí dice unas cosas muy raras. En cierto modo tiene gracia. Creo que no lo olvidaré fácilmente. Ok, si tú lo dices. Han abierto un centro de récords en la planta de arriba, en el centro Pokémon. No sé de qué va, pero suena a liber. Voy a echar un ojo. Yo no. Y a ese señor no le hablo. Porque se ve raro. No, sí, es que me come tiempo. ¿Ya has visto la tienda de bicis de Anacleto? Anacleto, el dueño, es muy generoso. Ya, ya. Ya la he visto. Las carreteras de este pueblo van en todas direcciones. Por eso viene tanta gente diferente continuamente. Ok. Casino, paso. Bueno, ya que estamos, pues estamos viendo todo, ¿no? Para jugar en el casino se necesitan fichas. Ok. ¿Me das fichas? Es difícil hacer que separen el justo en el 7. Si se paran el 7 durante una partida de unificación real time, ganas muchas fichas. Ok. Me he equivocado y ahora tengo dos muñecos iguales. ¿Quieres uno? Bueno, pues toma. Un muñeco, Maki. Que bien. Hay un premio que me gusta mucho, pero no gano ni a la de 3. Es fácil que te vaya al santo cielo en este lugar. Debería irme a trabajar. Sí, se te pasa el tiempo igual que jugando. Te voy a dar algo de información sobre las tragaperras. Cuando más rayos consigas, más oportunidades tendrás del real time. En el mejor de los casos, si logras 5 oportunidades en el real time, podrás ganar 4 bonus normales en un big bonus especial al final. Big bonus te premia con 660 fichas, que no sé leer o leer. Pero no es nada fácil hacerse con él. Ok. Se pueden usar hasta 3 fichas en las tragaperras. Cuanto más monedas uses, más posibilidades tendrás de ganar el premio bordo. Ok. Y eso no me sirve porque por eso desperdicé tantas monedas. La ruleta tiene peligro. Ganar o perder es cuestión de suerte. Puede engancharte. A ver, si quieres jugar aquí necesitas un monedero. Creo que aquí al lado vive una chica que tiene uno. Ve a verla. Ah, no. No todas las mesas de ruleta cuestan lo mismo. Antes de elegir una mesa, comprueba cuántas fichas tienes. Ok. Supongo que los dejaré jugando. Yo no estoy para eso. Esto, pues bueno. Una chica que tiene un monedero. Pues no serás tú, ¿no? No. Bueno, hagamos esto ya. Eh, tío. Quiero desenfriar al líder de este gimnasio. A ver cuánto he mejorado. ¿Puedo? ¿Puedo? Por fa... Espera un poco, Blasco. Es cierto que desde que vives con Pokémon eres mucho más fuerte. ¿Pero no crees que exageras un poco cuando hablas de desafiar a un líder de gimnasio? No exagero. Si Rall y yo unimos fuerzas, podemos con todo. Oh. Oh. Hola, Jacket. Hola. Soy un mogollón más fuerte que la última vez que nos vimos. Jacket, quiero que mi tío y tú no tengas ninguna duda al respecto. Jacket, ¿querrías luchar conmigo? Hombre, claro. Más experiencia, digo yo. Gracias, Jacket. Muy bien. Allá vamos. Ah. Me curé. Menos mal. Venga, Blasco. Y Rall. Solo tiene un Rall. Debería entonces sacar a... A mi puchina. O sea, ahí va. Debería, ¿no? Listo. Ganamos. Y esto fue lo que tenía que mostrarles. Pues... Pues... Pues he perdido. Pues sí. Pues... Tío, me vuelvo a ver de gal. Gracias, Jacket. Es duro ser entrenador, ¿no? No basta con tener Pokémon y hacerlos combatir. Ser entrenador es más que eso. Blasco, no debes venirte abajo por esto. A ver, ¿qué te impide mejorar cada vez más? Venga, vamos a casa. Todos te están esperando. Nos vemos allá. Jacket, acabo de darme cuenta que tú fuiste quien ayudó a Blasco a atrapar a su Pokémon. ¿Por qué no vienes a visitarnos a Verdegal algún día? A Blasco le haría ilusión. Sí, lo haré. Pero es mucho más adelante. No sé cuánto vamos de tiempo. Aquí hay otra ruta. Voy a ver el mapa. Porque quiero saber de verdad a dónde tengo que ir. Creo que el mapa está en el Pokémon App. Mapa de joven. Exacto. Ok. Puedo irme por aquí y volver a Ciudad Férrica. O es lo que parece. O puedo... Bueno, por aquí ya no puedo. O puedo subir y dar toda la vuelta y volver a Ciudad Férrica. Otra vez. Porque es que por aquí, recuerdan que hay unos montecitos que podíamos saltar. Por ahí también podemos ir. Y bueno. Se supone que tenemos que volver, ¿no? Creo que sí. Creo que no. Voy a ver. Tengo solo dos medallas, ¿no? Tengo la de Marcial. La de Marcial, perdón. Y la de Petra. Falta la de aquí. Falta este. De este tipo. Bueno, venga, vamos. Ya que estamos, pues hagamos esto. Eh, ¿cómo lo llevas, Jacket? ¿Camina al campeonato? Así es. Érico, el líder del gimnasio de Malvalona, usa un Pokémon de tipo eléctrico. Si desafías un Pokémon de agua, te fulminará. Además, ha puesto por todo el gimnasio puertas controladas por interruptores. Mira qué rarito... Bueno, voy a por él. Ok. No hay nadie que haya hecho nada. Esto es para seguir adelante, pero bueno. Yo quiero pelear, así que bueno. Venga. Tengo una personalidad tan electrificante que voy a chamuscar. Eh, chamuscate, pero sin mí, gracias. Venga. Eh, dice que solo que los tipos de agua no pueden. Pero es que mi Frisk tiene disparolado. No sé cómo lo ves. Y va a tener chapotealodo. O sea... Para este... Para este gimnasio, wow. Porque se supone que quita los ataques... Debilita la... El chapotealodo debilita ataques eléctricos, creo. Magremae. Es a cero. Shina puede. En teoría. Porque es a cero. Y lucha le da duro. Exacto. Muy bien. Nunca había visto una actuación tan subida de voltios. Oye, me has puesto los pelos de punta. Creo que voy a pasar de darle un poquito al botoncito de rapidez. Los Pokémon son como el rock. Tienen que poner el corazón. Así es. Hola, niño. Este gimnasio está lleno de trampas. ¿A qué mola? Sí, me gusta. Es como más interactuar con el ambiente. Para lograr tu objetivo. Y eso es lo que hacen en los siguientes Pokémon. Vamos a cambiar. Dino un... Tiene un zigzagoon. Y por lo tanto. Le podemos dar un golpe y acabarlo. Un ataque arena. Menos probabilidades de que le dé. Así que vamos a hacer tiro vital. Hombre. Shina. No me digas que es retroceder... Ah, bueno. Tiro vital. Adiós. Y así fue una pelea Pokémon. Creo que duró el minuto. No, los 30 segundos. Pero bueno. Sin el... Sin el botoncito de rapidez. Soy un mal perdedor. Erico dice que le encanta poner trampas con interruptores. Ok. Tú también estás. Con mi energía y mis Pokémon te voy a desintegrar. Bien. Más te vale. Que cumplas lo que dices. Estás tipo lucha. Meditide. Es psíquico lucha. Me voy a arriesgar a sacar a Ibai. Aunque no debería. Pero bueno. Pero mira el nivel de estos chicos. Confusión y no afecta a Ibai. Gracias, Ibai. Mordisco. Detección. Ok, ya. Voy a usar el botón. Listo. Gracias, Ibai. Tu potencia me ha dejado cortocircuitada. ¿Esa palabra existe? Dicen que Erico fundó Malvalona. Era entrenador ya mucho antes de que nosotros llegáramos a hacerlo. Tiene que saberse todos los turcos. Si tú lo dices. Yo rocalvoleo mejor que nadie. No puedo perder. Más te vale. Voltorb es full eléctrico. Así que free se te quedas. Disparo lodo. Esto se fue. Vamos con otro Voltorb. No. ¿Qué probabilidad haya que Freez no pueda hacer un disparo a lodo? No lo sé. Me has desenchufado. Ok. Nuestro líder de gimnasio, Erico, está aquí desde hace siglos. Cuando empezó a combatir, tu padre aún no había nacido. Imagínate. Sí, sí, sí. Que Erico es viejito. Pero es un buen agente el tío. O sea, el chico. Bueno, el abuelito. Míralo. Es muy mono. Bueno, vamos a ver. No sé. No me acuerdo qué sacaba primero. Así que voy a ir con Sheena. Porque lo más probable es que saquen uno de tipo eléctrico. Pero a la vez sea un magne, Mayra. Así que bueno. He abandonado mis planes de remodelación urbanística. Y me he dedicado a instalar trampas eléctricas en mi gimnasio. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Que has conseguido burlar todas las puertas amañadas? Ja, ja, ja. ¿Tienes madera? Pues ahora yo, Erico, el líder de gimnasio de Malvalona, te voy a dar una buena descarga. ¡Míralo! Es que es un buen agente. Bueno, Erico. Lo sabía. Saca un Magnemite. Estamos a dos niveles por encima y un nivel más que vamos a sacar ahorita. Tiro vital. ¡Ah, un ratureno! Por favor, hazlo. Sheena, porfa. Bien. Mátalo. Bien. Vamos a ver qué saca. Nivel 25 para Sheena, nada mal. Otro, un Voltor. Vamos a cambiar de una vez por Freeze. Lo siento, Ibai, no es tu gimnasio. Y la verdad es que te tengo pensada es para el alto mando y no para estas cosas. Así que tú sigue subiendo de nivel y luego hablamos. Disparo lodo por aquí. Fuera. Ya tenemos nivel 26 para Freeze. Pero no subas Freeze, por favor. No quiero cambiar la pantalla dos veces. Bueno, una vez. Y un Magnestone. Listo. Aunque con Sheena también podía matarla. Pero es que Sheena estaba electrocutada. Ja, ja, ja. Vale, que me he perdido. Ha sido un combate emocionante. Toma esta medalla. Él es muy apasionado en las tecnologías. Así como yo. Y es buena gente. Como yo. Bueno, ya. Gracias por la medalla Dínamo. La medalla Dínamo te permite usar golpe roca fuera de combates. Además, hará que tus Pokémon sean un poco más rápidos. Toma esto también. Oh, ¿y esto? Una MT. La MT contiene onda voltio. Se trata de un gran movimiento que nunca falla. Nunca jamás. Ok. Pero un joven promesa como tú me llena de confianza en el futuro. Ok. Muchas gracias. Supongo. Y tú, ¿tienes algo que decir antes de irme? Wow. Tú sí que tienes chispa. No hay circuito que se te resista. Eso rimó. Ok. Voy a curarme. Y voy a tratar de hacer un poquito más. Porque la verdad no sé cuánto tiempo llevo. Esto es uno de los problemas de grabar en el celular. Pero bueno. Voy a tratar de eso. Como vieron, vino la pelea de Ericko en Super Full HD. Y no con la cámara rápida. Así que bueno. Bueno, aunque Full HD no preciso. ¿Por dónde me voy? Por este lugar. Hay un lugar en el que no me puede ir, ¿verdad? Porque no tengo cierto movimiento. He retado a la familia Estratega. Pero cuatro combates seguidos son muchos combates para mí. Ah, voy a cambiar a Ibai para que pelee. Porque Freez y Sheena ya están un poco más subidos. Exacto. Es que no tengo el movimiento Golpe Roca. O sí. Porque según gracias a Ericko puedo pegar. Sí, exacto. Sí lo tengo. Sí, 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 sí. Ah, rayos. Ahora tengo que usar a alguien más para que lo aprenda. Es un movimiento tipo lucha. Así que se lo va a dar a Sheena. Porque le va a ser mejor. Y lo podrá usar. 20. El empujón vale 15. O sea, imagínate. O sea, prefiero dar... Si hay un Pokémon débil, como un Zigzagoon, pegarle con Golpe Roca en vez de usar Tiro Vital, que es más fuerte. O bueno, a mi gusto es más fuerte. En la familia Paso. Como ven, ya podemos usar este tipo Roca. Bueno, el movimiento tipo Roca gracias a Ericko. Bueno, podemos ir a Pueblo Verde Gal. Porque surf no podemos usar. Ciudad Portual. ¿Dónde es que estaba el gimnasio? El gimnasio de nuestro papá. No me acuerdo. ¿Ciudad Férrica? Claro que no. Vamos a ver a los entrenadores. El niño bien. Tenemos a los líderes. Petra, Marcial, Ericko y ya. No tenemos a nadie más, ¿no? No. Creo que sigue él. Sí, o sea, en teoría sigue él. Porque él creo que es el cuarto entrenador. La mitad de las ocho medallas. Vamos a ver. Sí, en teoría sigue él. Así que voy a irme por aquí a visitar al niño, más que todo. Dejé mi Pokémon en la guardería. Cuando lo recogí, había aprendido un nuevo movimiento él solito. No me lo esperaba para nada. Sí, ellos también pueden aprender solos. Como todo en la vida. Soy el encargado de la guardería. Ayuda a los entrenadores a cuidar a sus preciosos Pokémon. Si quieres enseñar en el tuyo, voy a hablar con mi mujer. No, gracias. ¿Un combate doble? Creo que haré este combate doble y lo dejaré aquí y ya está. Vamos con Ibai y Sheena. A las dos chicas. Mi pupila está pendiente de mí, así que tengo que quedar bien. ¿Quién? La de al lado. O sea, que son como chicas del cole. Estudiantes, sí. Makuita y Zizagun. Bueno, entonces llegué bien. Son como versiones evolucionadas de los que están ahí. Sí, ya sé que las intimida, si va ahí. Vamos a hacerle mordisco a... Bueno, aullido. Y tú vas, tiro vital. No, a ella no. A ella la matas. Aullido y bueno. Fuera. Vamos a hacer placaje. Y tú también, placaje. Listo. Mi pupila no me quita el ojo. ¿Por qué no te dejas ganar? Ey, lo siento. Yo no soy de esos que actúan. Bueno, de hecho sí. Pero no voy a dejar actuar para perder. Tus Pokémon tienen buenas combinaciones de movimientos. Casi tanto como las nuestras. Si les gané, es porque son mejores. No he sabido ayudar a Annie. Si no hubiera sido por mí, había ganado. Ay, no te eches la culpa, niña. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. O voy a hacer una pelea más. La verdad, no sé. Voy a hacer estas dos peleas más. Sí, voy a hacer estas dos peleas más. Estoy en medio de una competición de triatlón, pero ¿puedo luchar contigo? Hombre, claro. Puedo dejar de hacer ejercicio por luchar con un niño de 10 años. Me encanta lo que hago. Bueno, un tipo ave. Sí, es ave, ¿no? O es normal ahorita. No me acuerdo. Creo que es solo normal. Listo, fuera. No me quedan fuerzas. Sí, la verdad es que las peleas, gracias al botoncito, pues no son tan duraderas. Esta vez la he piqueado. Creo que voy a quedar último en la carrera por culpa de este combate. Hombre, y hasta me echa la culpa a mí. Qué bien, esos son estos chicos. Perdona, quisiera ver si sabes entrenar un Pokémon como se debe. Oh, ¿está bien? Estas ya no son las flores, son las cría Pokémon. Que por mí, en un lugar de Pokémon, o sea, si estuviera en un lugar de Pokémon, sería un cría Pokémon. Porque no me gustaría pelear tanto. Aunque claro, me gustaría conseguir una y otra medalla. Vamos con Mordisco. Maril, no. Si fuera tipo hada, ya lo mataría de un golpe. Fuera, aunque sigo matando a la gente de un golpe. Roselia. Sí, sí, desarrollo. Haz lo que quieras, pero déjame ganar. Eh, 25, Skitty. Eh, bueno, vamos con Shina. Opea Roca y ya está. Adiós, Lidia. Pues sí, lo entrenas muy bien. Gracias. De verdad lo aprecio mucho. Si das Poké Cubos a tu Pokémon, potenciarás los aspectos singulares de su personalidad. Bueno, ya, ya puse los tres. Creo que este niño no pelea, así que bueno. Eh, chicos, no se les olvide dejar su manito arriba. ¿Por qué? Porque aquí termina el video. ¿De quién? De su muy buen entrenador, el gato Jacket, que le dice adiós. 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 No, pick yourself up, cause Legings never die When the world is calling you Can you hear them screaming out someday? Adiós. Adiós.